¡Largaron la octava carrera! Trata de hacer la lantera por dentro el 2, Sabrina, estirar medio cuerpo de ventaja a la 6, el 3, Sturikin. A medio cuerpo adentro el 1, Celtic. A dos cuerpos y medio corre el 7, Gavilana A, a la cabeza por fuera el 9, Policala. A tres cuartos de cuerpo abierta el número 10, fin de mes. A medio cuerpo corre el número 8, Gozo. Al pescuezo por dentro lo viene haciendo el número 6, Universal Bo. Quedó con contratiempos el 1, Celtic. Por fuera corre el 3, Sturikin, la cabeza de ventaja. La sigue por fuera el número 9, Policala. En el medio viene corriendo el número 5, Popi. A dos cuerpos está ubicada el número 7, Gavilana A, a medio cuerpo por fuera el 8, Gozo. Comienzan a volcar el codo desde octava. Ya están en la recta final. El 9, Policala. Tres cuartos de cuerpo en su busca el 7, Gavilana A. Tercera por fuera corre el 8, Gozo. A los últimos 150 metros. El 9, Policala. Un cuerpo y medio en los últimos 40 metros. El 9, Policala. Ganó el octavo. Y cruzaron el disco. ¡Nos vemos en el final! Gracias.